Bueno, estamos intentando de nuevo a ver qué pasa. Vuelvo a repetir. Muy buenas noches. Esto va a ser una retransmisión poco usual, porque vamos a hacer una entrevista en directo con una amiga periodista desde Estados Unidos. Esta vez no es desde el Salón de Ensayo de Alma de Bolero y no van a estar mis compañeros, o soy Jason. Voy a hablar en nombre de ellos y vamos a ver si podemos por fin conectar con ella, que creo que está por aquí ya. Añadir. Añadiendo. Vamos a ver. Es posible que sea una más tarde, pone. Vamos a ver si añadimos a Gaby Moreno, que es la periodista que me va a entrevistar. Gaby Moreno está viéndolo. De acuerdo. Intentándolo de nuevo. Añado todo el tiempo, Gaby, pero no me deja. ¡Listo, por fin! ¡Listo, por fin! Genial. ¿Sabes quién está? ¿Mi voz está robótica? ¿De aquel lado? No, está bien. ¿Está bien mi voz? Perfecto. Ah, ok, perfecto. Por fin, Pancho. Oye, no, pues gracias por estarle haciendo ahí el intento y todo, porque sí, fíjate que casi no se hace este tipo de transmisiones, pero pues así podemos llegar a más gente, a más público, ¿no crees? Así es, correcto. Un gustazo tenerte aquí en este domingo, fin de semana. Sabemos que vas a empezar nueva gira, que pues ahora sí, que te vas más bien a apoyar a uno de los tantos grupos que apoyas en producción musical, pero pues nos regalaste un poquito de tu tiempo y te agradezco mucho esto. Saludos a todos los internautas, a Maxi Rodríguez, por supuesto, por este contacto contigo, con Alma de Bolero. Y pues, ¿qué te parece si ya empezamos? Me dio calor porque dije, no nos conectamos, no nos conectamos. Perfecto, genial. Ok. Bueno, primero que nada, pues saludos a todos los internautas, los facebookeros, a todos los que nos están viendo desde las Islas Canarias, la península española también, y a toda la gente aquí en Estados Unidos, en Nebraska. Saludos, ya saben, denle like a nuestras páginas. Esta vez se tuvo que hacer por mi Facebook personal, pero después voy a pasar la entrevista a la página de Gaby Moreno con doble O, y para que puedan disfrutar también las otras personas que no se pudieron conectar. Y pues, saludo a toda la gente que está conectada, al Chip y Fierro también, a que próximamente tenemos entrevista también con él. Esther Álvarez dice, Orihuela, Alicante, Comunidad Valencia, saludos. Y pues, empezamos. Ya después de 18 años, Pancho, de andadura por los escenarios de España, ¿podemos afirmar que este ha sido el gran año de Alma de Bolero? Bueno, sin duda ha sido un año maravilloso. Nos ha llevado por prácticamente todo el territorio nacional, y hemos hecho grandes conciertos en nuestra tierra, que es el sitio donde, como se suele decir, es el examen final. Precisamente, el pasado viernes, antes de ayer por la noche, pues le pusimos broche final a esta gira, que se ha llamado Déjate Querer, que nos ha llevado por más de una veintena de escenarios de toda España. Y la verdad que hemos cerrado con dos conciertos preciosos. Inesperadamente han salido más cosas con Alma de Bolero antes del final de año, y ya estamos pues inmersos y terminando la grabación de nuestro próximo disco y nuestro próximo espectáculo, que verá la luz. Me comentó un pajarito por ahí, que próximamente viene ya la octava producción, si no me equivoco. Efectivamente, correcto. Más adelantito hablamos de esto, y cómo surge la idea de formar Alma de Bolero, junto con tus compañeros, Josué, Meris y Jason Arbelo, que no se encuentran en esta transmisión, pero les mandamos muchos saludos. Claro, muchos saludos para ellos. Mira, Alma de Bolero nace, como todas las ideas, sanas y simples, ¿no? Sin ninguna pretensión, sin querer, en ningún momento pensamos que podríamos hacer profesión de esto, ¿no? Y un modo de vida. Hace muchos años, tres niños se reunían en la casa de la abuela de uno de ellos a tocar simplemente por el hecho de divertirse. Y un día nos dimos cuenta de que había un público que estaba dispuesto a pagar por escucharlo. Y para nosotros eso fue un momento muy importante. Y salió así. Nosotros le tenemos puesta una fecha, ¿no? Hace 18 años, 17, pero no sabemos, ¿no? Esto es como cuando alguien se enamora, ¿no? ¿Qué día te enamoraste? Pues no sabes. Es todo un proceso, es todo un... Situaciones y cosas que realmente no sabes cómo confluyen, pero llegan a Alma de Bolero. ¿Quién influyó en ese momento para que ustedes se lanzaran ya para, pues ahora sí que cobrar, ¿no? Hacer los eventos ya más expandidos en el mercado. Porque todo comenzó como un juego, como me lo acabas de decir desde que estaban pequeños con estos dos integrantes. Cierto. Mira, es algo que te planteas cuando te das cuenta de que lo que haces tiene, entre comillas, una verdad. Porque aunque hagamos boleros, hacemos boleros desde una tierra que tiene unas características muy concretas, ¿no? Pensamos de una manera muy particular. Somos el puente de unión de Europa y África con América. Somos el paso obligatorio de todas las culturas en la ida y en la venida. Y eso te imprime algo diferente en tu piel, ¿no? En tu ADN. Y llegó un momento en que queríamos contar y cantar lo que estábamos haciendo a todo el mundo. Y la verdad que muchas personas nos influyeron y nos abrieron las puertas. Tanto managers como programadores, pero sobre todo personas muy concretas en nuestros inicios. Isaías Pérez, uno de nuestros mentores. Benny Baute, uno de los grandes requintos que ha dado el mundo de aquí, Canario, que tuvo el honor de pertenecer a los Tres Haces. Pues muchos artistas y muchas personas que hicieron que nosotros pudiésemos subirnos por primera vez a una tarima. por eso siempre me gusta nombrarlos y la verdad que tu pregunta era el momento indicado para ellos. Sí, oye, es que bonito, ¿no? Que de repente aparecen estas personas que les dan todo el apoyo y pues ahora sí que el empujoncito para que ustedes pues emprendan esta aventura y pues, guau, me imagino que ya se tratan como familia, ¿no? 18 años es bastante. Somos más que una familia porque nosotros hemos elegido esto y hemos elegido esto como modo de vida y de lo que nosotros hacemos depende de nuestras familias y la verdad es que es una responsabilidad y sobre todo es un voto de fidelidad, de honestidad y al final de amor entre nosotros, ¿no? Y de respeto. Es como un matrimonio, ¿no? De tres. Pero sí, son muchos años y ahí hay un hay una una complicidad increíble y eso se nota en lo que hacemos y sobre todo en los directos, ¿no? Lo pasamos muy bien. Somos inmensamente felices. Imagínate que son 18 años o sea, ahí se ve que tienen una amistad súper, o sea, buena de calidad porque muchos a veces muchas agrupaciones, grupos, conjuntos, lo que sea, este por problemas entre los integrantes pues se desintegra simplemente el grupo y ustedes ya han recorrido pues ahora sí que una vida entera juntos. Yo creo que lo más importante para reconocer tus limitaciones y tus virtudes es reconocer tus miserias. Cuando sabes en dónde estás y lo que significas tú para el mundo de la música o lo que puedes aportar, ahí es donde te haces inamovible, ahí es donde te haces sólido y donde ya los miedos y los problemas no surgen porque sabes quién eres. Eso es clave, eso es clave y por supuesto hay un respeto y una incondicionalidad aplastante en nuestro alma de bolero. Oye, es una pregunta que la tengo que hacer, ¿cómo afrontan sus esposas esto? O sea, también de tus otros dos compañeros porque pues ustedes van de gira, de lugar en lugar, ¿cuánto tiempo duran a veces sin verlas o se las llevan también? No, mira, nosotros tenemos la fortuna de que nuestras familias son muy comprensibles porque esto surge desde que éramos unos niños, ¿no? Y entonces pues nos conocen siendo así, nos conocieron así. ¿Sabes? No hubo ningún invento en medio, no hubo ninguna segunda página, no hubo segundos capítulos, todo fue así desde el origen y entonces para poder hacer gira y para poder viajar tiene que haber pues una moneda de cambio del mismo calibre, ¿no? Del mismo calado. Todos tenemos familias, todos tenemos hijos y la verdad es que hacemos reuniones en las que nos vemos todos simplemente para comer, Para pasar un rato, pero que no tenga que ver nada con la música incluso, ¿no? Y esas cosas son las que hacen que la otra parte también se vea recompensada. Reflejada, exactamente. ¿Cómo lo hicieron en la adolescencia? Pues ahora sí porque uno cuando está adolescente pues a veces no toma uno las cosas en serio, ¿verdad? ¿Y por qué el bolero y los ritmos latinoamericanos? ¿Por qué escoger ese género en particular? ¿Por qué no un rock, un pop, una balada romántica? Tantos géneros que hay, ¿por qué el bolero? Pues mira, como te decía antes, Canarios, las Islas Canarias estamos en un lugar estratégico en el Atlántico. Estamos a mitad entre las dos partes del mundo de habla en castellano, ¿no? Este sitio es un sitio de inmigración. Todos los canarios tenemos algún familiar que ha estado en las Indias, ¿no? En América. todos, todos. Y claro, de la misma forma que fueron a buscar una vida mejor, volvieron. Y no volvieron solos. Volvieron con discos, volvieron con canciones, volvieron pues con todo ese legado musical de esa América, ¿no? Y aquí en Canarias principalmente hemos adoptado todos los géneros americanos, latinoamericanos con una naturalidad tremenda. De hecho, yo me rejaría a decir que en Canarias tenemos un subgénero del bolero, el bolero canario. Tenemos una forma muy concreta de interpretarlo. Por eso, fue el bolero, podría haber sido otro género, pero, mira, las causalidades, no las casualidades, las causalidades son así. Oye, sí, porque a mí me sorprende, Pancho, de que sea un bolero, porque sabemos que el bolero no surgió en España, sino en Cuba, México y Puerto Rico. Entonces, ¿cómo lo adopta España? Pues mira, aquí en España, hablar de España en general para hacer un análisis de lo que es el, de lo que supone el bolero aquí sería un poco erróneo. Habría que separar por un lado las Islas Canarias y por otro el resto del territorio español. Porque como te dije, aquí estamos muy hermanados y culturalmente en la música estamos más cerca de la América Latina que de la España peninsular. En España hubo grandes fenómenos del bolero, pero que nunca tuvieron mayor importancia. No, bueno, sí, tuvieron importancia, pero no tuvieron el calado que tuvieron otras músicas. Por ejemplo, los Pancho son el estandarte, ¿no?, del bolero en este país. En Canarias también, pero en Canarias también en otras épocas conocían a otros tríos de hecho, hay muchos seguidores aquí de tríos y en la España en insular, si lo sacas de los panchos, la verdad que la inmensa mayoría se pierde. Por supuesto que hay grandes conocedores, naturalmente, y eso es así, pues, boleristas, pues, Antonio Machín, Armando Manzanero, quizás, poco más, poco más. Unos grandes exponentes de la música, ¿verdad? En estas casi dos décadas, Pancho ha logrado lanzar al mercado siete trabajos discográficos, además, 20 mil copias vendidas. ¿Quién produce los discos? ¿Ustedes mismos o tienen gente que les ayuda en eso también? Mira, estás hablando con unos artesanos de la música, gente que creemos en la autoproducción. Nosotros, como decir, trabajamos en la trastienda de una, de un taller de restauración. Bueno, no, vamos a ver, todo lo hacemos desde la autoproducción. Nosotros mismos, en mi estudio, nos grabamos los discos, yo los produjo, los produzco musicalmente y después, pues, nosotros costeamos todo, desde la fabricación, el diseño, la maquetación, los gastos. Creemos en esto, creemos en la pequeña industria de las músicas minoritarias como esta y creemos que hay un hueco y en ello estamos, en ello estamos, en la autoproducción, en la subsistencia. Entonces, aparte de cantar, ser compositor, también existe del otro lado, pues, una compañía, como tú dices, de poder también ayudar a, además, grupos. Claro, claro, con Alma de Bolero, nosotros tenemos nuestro, nuestro propio sello. Perdón, ahora, 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 con Alma de Bolero, nosotros editamos con el sello de un gran amigo que siempre nos tiende la mano para cualquier cosa, con Atlántica Music, del amigo Sergio Núñez, un gran cantante, un gran cantante, un gran bolerista andaluz. Y después, con otros proyectos, sí contamos con la ayuda de discográficas y de otro tipo de engranajes, pero siempre las músicas en las que yo me muevo personalmente son músicas en las que todo va a través de la autoproducción, porque son músicas minoritarias, como se suele decir, con público, pero cuando digo minoritarias es porque no salimos en los grandes medios de comunicación ni en las televisiones nacionales, pero sí tenemos un público y tenemos un caladón. Guau. Oye, hablando de eso de canales de televisión y un buen número de seguidores, pues, ¿para cuándo dar el brinquito acá en los Estados Unidos? Para que nos demuestren y nos traigan también su música para estos rumbos. ¿Hay planes de venir aquí a los Estados Unidos? Sí, cómo no, cómo no, claro. Para nosotros la asignatura pendiente es atravesar el Atlántico, ¿no? Tuvimos una oportunidad ahora de ir a Colombia, pero al final lo hemos programado para el año que viene, para el 19, y ya estamos haciendo las gestiones con la embajada y demás para poder estar allí en uno de los festivales, porque yo creo que para un artista internacionalizarse es fundamental, hace que te miren de otra forma, tristemente es así, tristemente es así, incluso te miran de otra forma hasta en tu propio pueblo, ya no te digo ni en tu país, sino en tu comunidad. Entonces, por supuesto, visitar Colombia es el primero objetivo que tenemos a corto plazo y Estados Unidos, vamos, desde que se pongan a tiro, allá vamos, que por cierto, mañana me voy de gira para Estados Unidos con una cantante de Canaria muy importante que se llama Olga Serpa y el grupo Mestizai nos vamos de gira para allá, mañana mismo, en una sola, en una sola. Oye, hablando de que eres también director musical de transformaciones musicales, has podido viajar por todo el mundo, ¿cómo se les ocurrió la idea de interpretar este tipo de canciones a tres voces y guitarras? Pues mira, hay una cosa en la que nos dimos cuenta hace algunos años ya, y es que uno nunca debe ser esclavo de un repertorio, siempre tienes que buscar una serie de canciones que te permitan sonar a lo que tú eres sin ninguna pretensión, porque hay canciones que por mucho que te gusten no las puedes cantar, porque no son para ti, no son para ti, por eso, mira, precisamente hace hace unos días hablando con un con un compañero productor, me decía la verdad que hay gente que muchas veces se empeña, ¿no?, en hacer un tributo a algún cantante olvidándose de que ese cantante todas esas canciones fueran elegidas para él y no para ti, por mucho que te guste ese cantante, ese repertorio tenía un porqué, una forma, ¿no?, para que sus condiciones vocales, su discurso, su recorrido, ¿no?, artístico, pues tuviesen esa coherencia, ¿no? Pues con Alma de Bolero estamos en esa situación. No es que nos hayamos alejado del bolero tradicional, en nuestros directos siempre hay un momento en el que hacemos un poporri enorme con los boleros bandera, ¿no?, historia de un amor, esta tarde vio ver, contigo aprendí, sabor a mí, ¿sabes? Pero estamos centrados en un repertorio muy concreto y grandes canciones, baladas y canciones de amor de los 70, de los 80, de los 90, de compositores contemporáneos, actuales, de gente, como te dije, de esas décadas y la verdad y la verdad es que nosotros lo que intentamos es alma de bolerizar las canciones. ¿Te gustó esa palabra, eh? Oyes, hablando de esto, entonces ustedes, ¿tú ya consideras que ya poseen estilo y sonido propio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, otra cosa que te guste, que guste más o menos, pero una de las, yo creo que la gran virtud que tenemos nosotros, alma de bolero, es la originalidad. Como te dije, el análisis posterior o la evaluación, ya eso es otra cosa, te puede gustar más o menos. Pero lo que es indiscutible es que hay un, hay una carga de originalidad, hay un sello, hay un trabajo, una búsqueda de una verdad de la que yo te hablaba al principio, ¿no? Aunque hagamos bolero, o baladas o canciones de amor, hacemos desde la perspectiva de estas islas, ¿no? Desde esta forma de ver la música. Y eso, y eso es. ¿Cómo es para adaptarse, Pancho, y luego convertirlas a bolero? Porque sí, me acabas de decir como han tomado canciones de Leonel García, de Sin Bandera, de Armando Manzanero, de Juan Carlos Calderón, también del italiano Luigi Alberteni, y cómo hacen para que las canciones románticas pasen a boleros. Y luego las acomodan de una forma que, no, pues te enamoras, ¿no? Te enamoras nuevamente de la canción, aunque está hecha en ritmo bolero. Pues mira, más que llevarla al bolero, la llevamos a nosotros. ¿Cómo lo platican entre todos y van sacando las partes y cómo se escucha aquí y acá? Mira, te cuento, nosotros hacemos un vaciado de canciones, tenemos un chat en el WhatsApp, donde solamente ponemos canciones, ¿no? Canciones que escuchamos por ahí. Y después las llevamos a juicio. El primer juicio es, ¿son grandes canciones? O simplemente nos gustan. No porque nos gusten las montamos. Tienen que ser grandes canciones. Canciones que signifiquen mucho para un gran número de personas y después que no estén, que no estén maltratadas, quiero decir. Que estén ahí, que las hayan interpretado de una manera muy concreta y que no hayan sido muy versionadas. Y por último, cuando hayan pasado esos dos filtros, ¿las podemos cantar como cantamos nosotros? Sí, pues venga, vamos a arreglarla. ¿Que no podemos? Pues nada. Nos gusta mucho, pero lo sentimos. No podemos cantarla porque no sonaría Alma de Bolero. No serían canciones Alma de Bolero. Eso sí tiene mucha razón. Pancho, ¿cuánto tiempo dedican a Alma de Bolero a los ensayos? ¿Cada cuándo se juntan? ¿Cada cuándo se ven? ¿Antes de alguna presentación están ahí juntos? Coméntanos un poquito de eso. Pues mira, nosotros no tenemos una gran disciplina de ensayos. Nosotros intentamos vernos por lo menos una vez en semana y nos vemos aproximadamente una hora y media, dos horas. Hacemos ensayos muy condensados, ¿no? Ensayos intensos en los que practicamos mucho el fraseo, la parte vocal que es nuestro fuerte, ¿no? La parte, como diría yo, brillante del trío, ¿no? La parte vocal, no por las condiciones vocales, que yo considero que no tenemos esas grandes condiciones, pero sí tenemos ese sello tan marcado que llama la atención. Por eso imprimimos mucha importancia en los ensayos. La forma de respirar, cómo respirar, cómo alargar las frases, ¿sabes? Y intentar que no solamente el solista sea el que cante cuando se hacen las tres voces, sino que los tres seamos tres cantantes haciendo voces. ¿Sabes? Que no solamente le imprima la emoción y el sentimiento del primero, sino que si quitas la primera voz y la tercera, la segunda voz tiene que ser una canción con emoción y la tercera igual, otra canción con emoción. Eso es fundamental. para que suene como decimos aquí cañón, que suene grande. ¿Se ponen nerviosos todavía a estas alturas al subir a un escenario? ¿Sabes una cosa? El día que no me pase eso me dedico a otra cosa. El nervio es realmente lo que indica que todavía estás enamorado de eso que estás haciendo. Como cuando... Claro. Cuando ibas a ver al principio de un romance, cuando quedabas con la chica, con el chico, ese nervio es el mismo. Es el mismo. Son esas mariposas en el estómago. Es la misma intensidad. Pero lo que sí tienes que hacer con la profesión es controlarla y transformarla en concentración, en compromiso y sobre todo en la sensación esa, ¿no? De estrella cuando estás sobre el escenario. Es fundamental. Ok, vamos a dar una pausita, Pancho, y viene el sobrepreguntón. Pero antes de eso vamos a saludar a los que están conectados. Fela Melo, manda saludarte. Brigida Durán Bellido, disfruto escuchándolos. Bonita entrevista, dice Sergio Jesús Álvarez Rodríguez, saludos. David Gutiérrez, también saludos. A Maxi, por supuesto, saludotes. Miguel Moncho Sirera, sois buenísimos, no tenéis nada que envidiar a nadie, sois lo mejor. Así dice. Saludos también a la gente que nos ve en Kansas, a Katy Guerrero, a Miguel Barrera, saludos. Concepción Leandro Ríos, Díaz, saludos también a Diego Domínguez Tamayo, saludos desde Melaza. Entonces ahí viene el sobrecito preguntón. Vamos a ver qué pregunta la gente. Dice, si te invitaron a participar en una película de terror, ¿qué monstruo escogerías? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sin duda? Sí. Pues, qué pregunta más buena, por favor. Pues, no sé, me gustaría ser un microbio asesino que contagia a toda la humanidad. guau. Oye, nunca me parece un microbio. Sí, un virus, un virus de estos que no tienen cura, ni antídoto, ni nada parecido. Ay, no, qué malo, A ver, espérame tantito. Dice, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época te irías o te trasladarías? Yo me iría a un concierto de los Beatles. ¿Oh, sí? Sí, sin duda, sin duda ninguna. Sí, claro, guau, no lo dudaría. Iría a la azotea de su último concierto y estaría ahí sobre sus estudios. de los estudios Apple estaría ahí encima viéndolo. Vamos, pero vamos, no lo cambiaría por nada. La última, el sobre preguntón, dice, si tuvieras que escoger un grupo entre reggaetón, flamenco o rock, ¿cuál sería? Me lo pones difícil porque me gustan los tres géneros muchísimo. Sí, de reggaetón, mira, te voy a decir uno de cada, ¿vale? Ok. De reggaetón, sin duda, bueno, si se le puede llamar con perdón, pero al principio tenían un aire de reggaetón a Calle 13, de rock, por supuesto, los Beatles y de flamenco, sin duda, camarón, en la época de Paco de Lucía, en la guitarra. Vamos. Guau, bueno, pues ahí quedaron, ya quedó ahí el sobre preguntón y pues ahora sí que suelen también, regresando a la entrevista, Pancho, suelen participar en los diferentes festivales y encuentros de bolero que se celebran allá en España. ¿Los invitan muy a menudo? No muy a menudo, te digo la verdad, solemos ir a algunos, pero no, no nos suelen invitar. Bueno, ya para que los inviten. Claro, caramba, claro que sí, queremos ir a todos, además. Han pisado escenarios muy importantes, como me lo dijiste al principio, Pancho, ¿cuál es el que tiene más significado para ustedes, sin duda? Hombre, sin duda en nuestra casa, en Los Cristianos, el auditorio de nuestro pueblo, el sitio que nos vio nacer, ahí es donde presentamos todos los años las nuevas propuestas y las nuevas ideas de Alma de Bolero, ese es el sitio, el auditorio infantil de honor de Los Cristianos al sur de Tenerife. Cada vez que se presentan en Los Cristianos, ¿ven gente diferente, tanto jóvenes como adultos? Sí, correcto, sí, 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 y es maravilloso eso. Guau, entonces tienen muchas historias en ese lugar, ¿verdad? Me imagino, muchas experiencias bonitas. Sí, sin duda, pero si hay, tocar en casa es muy bonito, pero sobre todo es más bonito, vamos a ver, es diferente cuando vas a sitios donde tú crees que no te conoce nadie y se llena un teatro y tú te quedas mirando diciendo, pero, ¿a qué se debe esto? Y es que las redes sociales tienen una fuerza que ya no tiene, ya no tiene control y claro, se te escapa de las manos, no puedes controlar hasta dónde llegas y vamos a la península y antes del concierto pues te tocan el camerino, mira que quieren visitar a una persona, hola, somos de León, les seguimos, vemos vuestros vídeos y la verdad que esas cosas no tienen precio, esas cosas no tienen precio. Pancho, ¿qué es el autógrafo más curioso que les han pedido? Hay cosas curiosas, ¿eh? Ajá. ¿Qué es? Pues es que hay muchas, hay buenas, bueno, desde las personas que se enfadan porque no entienden lo que tú les pones, una vez, hubo un señor que se enfadó literalmente conmigo, se enfadó, me dijo que que si no tenía ganas de escribir, yo le dije, señor, esta es mi letra, no sé qué decirle, lo siento, le abro otro disco y al final abrió otro disco, se lo firmé de nuevo y le tuve que poner como letra de profesor o de profesora de colegio de infantil para que entendiera y claro, el arte de la dedicatoria es ese, ¿no? Que solamente sepa lo que se escribe, a quién se lo escribe y quién lo escribe, ¿no? ¿A quién admira o cuál ha sido el trío referente de Alma de Bolero? Hombre, sin duda, los Panchos y el trío Calavera. Ok, perfecto, ya ahora sí llegamos a lo que te truje, Shensha, diríamos por acá, ¿nos puedes adelantar algo de la próxima producción de Alma de Bolero? Claro, y además fue público. En nuestro último concierto estrenamos dos canciones nuevas. Una es, una que grabó Sergio Dalma hace unos años, Esa chica es mía, y después hicimos un pequeño popurrí de bachatas de Juan Luis Guerra, pero traídas al bolero con estrellitas y duendes y ¿cómo era la otra? Burbujas de amor. Oh, burbujas de amor. ¿Nos puedes cantar un poquito aca-cola de cualquier canción de Alma de Bolero? La verdad. ¿Por qué cantamos igual en aca-cola también? Claro, pero bueno, somos tres, voy a cantar yo solo, es un poco extraño, ¿no? La gente es un gran bueno, venga para allá, dos frasecitas de algo nuevo. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes vagaré por tu diente mordiendo cada ilusión Ahí quedó, ahí quedó. Qué pena que no estén mis compañeros aquí, caramba. Ya ves que estaba pensando que a ver si no nos corta Facebook porque ya ves que tienes que ponerle esta música, no, no tengo derechos de la música. Es muy particular Facebook, pero bueno. No, pero no te preocupes. Hace dos días, como nos dijiste también, concluyeron su gira que se llamó Déjate Querer. ¿De dónde sacaron ese ese nombre, Pacho? Pues mira, de una de las grandes canciones que comprenden que está en este repertorio. Una canción de un compositor andaluz maravilloso de José Manuel Soto. La canción se llama Déjate Querer y tenía un pulso muy, muy, muy animadito. Originalmente es una rumba y nosotros la llevamos al tempo de la de la huaracha. A ver, ¿nos puedes cantar un pedacito de esa? El estribillo, el, el, el estribillo es muy, muy, muy conocido. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, cruel. Ese es el estribillo. Muy sencillo, todo el mundo canta aquí en España es muy conocida esa canción, muy conocida. Sabes que me imagino, cuando la escuché la canción me imaginaba haciéndole así también. Déjate querer. Todo el mundo, todo el mundo da palma ahí, todo el mundo. ¿Qué proyectos tienen para este 2019 además del lanzamiento de su nuevo disco? ¿Cuántos sencillos va a tener su nuevo disco? Diez, diez números. Diez. Efectivamente. Efectivamente. Ya, tenemos ya hasta el single seleccionado sin haberlo mezclado y sin haberlo escuchado. La canción tiene tan, tan bonita, nadie se espera que cantemos una canción así. Es una sorpresa, no me preguntes cuál es porque de verdad que no lo voy a decir. Bueno, lo esperamos o si no, ahí estamos pendientes en tus redes sociales. ¿Cuáles son, Pancho, las redes sociales de Alma de Bolero para que la gente así los pueda seguir y estar actualizados de todo lo que están haciendo y lo que van a hacer para este 2019? Pues mira, estamos en Twitter, estamos en todas, Twitter, Instagram, tenemos el canal del YouTube con muchísimos vídeos, este, por supuesto, de Facebook y tenemos nuestra página web www.almadebolero.es Ahí puedes escuchar prácticamente toda nuestra discografía completamente gratis, ver conciertos, vídeos, fotos, muchísima información. Para los talentos nuevos, Pancho, ¿qué les pudieras decir un consejo dependiendo de qué tipo de género sean, norteños, banda, rancheras, reguetoneros, baladas, románticos, boleros, también, ¿por qué no? También tenemos mucha, muchos seguidores que les encantan, los boleros, el trío, ¿qué mensaje les dirías tú para todos aquellos que van a emprender esta carrera musical, que es difícil de mantenerse? y tú pues ya ustedes más por ya tener ese recorrido tan largo, ¿qué les pudieran decir a estos nuevos talentos? Pues mira, la música es un modo de vida muy incierto, muy incierto, no sabes lo que va a pasar pasado mañana, solamente sobrevives si trabajas muy duro, muy duro, todos los días, sin pensar en grandes metas, sino en pequeñas puertas que están al alcance de un brazo y cada día abrir una puerta nueva porque las grandes metas y las grandes puertas si no las alcanzas son igual de grandes que igual de fracasos puedes alcanzar si no las alcanzas y ahí es cuando vienen las grandes derrotas, ¿no? Por eso yo he sufrido y he perdido miles de veces pero muy poquito y he ganado otras miles de veces muy poquito, ese es el el consejo que puedo dar. Tener persistencia y disciplina, ¿no? Trabajar mucho sin duda, Pancho. Pues muchísimas gracias por esta linda entrevista que nos acabas de otorgar, Pancho, aunque al principio estábamos como te conecta, no te conecto, pero fue nuevo, pero ya sabemos para la otra porque vamos a seguir, todavía los vamos a seguir a ver qué es lo que están haciendo nuevo, esa gran sorpresa que traes más adelante, oye, interpretar ahora sí que del bachatero, este, el de Burbujas de Amor, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra y de otros más, convertirlos a bolero y traer más sorpresas, entonces, pues vamos a seguir en comunicación, ya sabemos cómo conectarnos por Facebook. Ya lo sé, ya no se me olvida. Ok, ok, listo, 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 pues muchísimas gracias y esto fue todo por el día de hoy, esperen las otras entrevistas aquí tanto en Alma de Bolero como en su página de su amiga Gaby Moreno con doble O, yo me paso a despedir, que tengan excelente tarde y buen viaje y una buenísima vibra para que vayas a hacer lo que te gusta hacer de productor musical con esta gran artista también que nos mencionaste casi al principio que vienes acá para los Estados Unidos y ojalá podamos estar en contacto también. Seguro, seguro, muchas gracias Gaby, de verdad, por tu tiempo, por tu talento y sobre todo por abrir el canal de tu gente y que lo poquito que nosotros podemos hacer pues llegue a tu gente y tú sabes que estamos incondicionalmente siempre que quieras. Muchas gracias, de verdad. Una última pregunta, Pancho, que se me está tapando. Sí. ¿Cuándo van a hacer una canción de norteño o banda en ritmo de bolero? porque casi no se escucha para donde ustedes radican casi no se escucha este tipo de música. ¿Pero estarían dispuestos a entrar a este mundo también o no? Hombre, sin duda, nosotros no le tenemos miedo a nada. Si podemos alma de bolilizarla, te garantizo que sí la hacemos. Ok, gran aprendizia, ¿eh? Si se llega a hacer. Por supuesto, por supuesto que sí. Gracias, hasta luego, buen fin y una buena visita. Gracias, un beso. Chao, bye. Bye. Bye.